Presidentes en la gloria, eso es en Fuegos en Santiago, han estado manifestándose en las últimas horas, dicen que están desesperados por la contaminación, el desborde del sistema cloacal, producto de la obstrucción del alcantarillado. De hecho, agregan que en su localidad se han desatado varias enfermedades que afectan a la población. Explican que durante años han acudido ante las autoridades municipales y se disputan la responsabilidad entre Corazán y la alcaldía sin ninguno de los dos resolver el problema. Estamos aquí con los niños enfermos, ya no he nacido en una materia felcar que nos está afectando días y años y no vienen por aquí las autoridades del ayuntamiento ni de Corazán. Tengo seis niños, tengo dos, uno con comienzo de dengue y uno con cólera. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo estoy embarazada, todavía hay a luz y no sé yo por dónde pasa. Mira, no encuentro por dónde pasa y aquí lo que dice la gente de Corazán, que esto es del ayuntamiento y lo del ayuntamiento que esto es de Corazán. No es fácil vivir en estas condiciones, lamentablemente, y el gobierno se llena la boca de decir que trabaja para la gente y si esto es trabajar para la gente, me imagino trabajar para los animales entonces. La gente ya no aguanta cómo vivir en esta área. La diarrea, los mosquitos, la fiebre, los problemas del estómago, tienen ya la gente al coger la loma porque hay demasiada contaminación en esta área. Lo peor es que esta gente tiene más de 10 años, según ha denunciado, atravesando por la calamidad de vivir en medio del mal olor, la basura y los niveles de contaminación. Así que exigen la intervención del problema para mejorar la calidad de vida de las familias que viven ahí. Miren ustedes cómo es posible y estamos hablando de que esas imágenes no son el producto de una lluvia, son la permanente humedad y como fluyen las aguas negras, como brotan en una zona en donde vive gente, por Dios. Miren ustedes cómo es posible y estamos hablando de que esas imágenes no son las aguas negras, como brotan en una zona en donde vive gente, por Dios.